Autoridades de San Juan realizan operativo de recuperación de la franja de una importante obra allá. Cristian Mateo con el resumen. Adelante Cristian. El Ayuntamiento, conjuntamente con Medio Ambiente, Bienes Nacionales, la Fiscalía y otras instituciones, realizaron un operativo en la franja del Boulevard del Arroyo Tenguerengue. Vamos a hacer un operativo, es como el tercer operativo que hacemos, pero este es más contundente. Para que la gente entienda, antes habíamos quitado una palizada y le habíamos devuelto los materiales, le devolvíamos el zinc, el alambre, hoy no. Con el objetivo de recuperar lo que nos pertenece a todo, porque en esta gestión de gobierno el Estado tiene doliente. Vamos a desarrabalizar, vamos a desocupar toda la franja de protección del Arroyo Tenguerengue. En tanto, que el presidente de la ADP, José Mirciárez Peña, habló sobre los problemas que siguen afectando al magisterio. Ahora, tímidamente han estado cumpliendo con los traslados. A la otra, situaciones que hay que darles respuestas que no las tienen a nivel local, nosotros vamos el martes a Santo Domingo en comisión a buscar respuestas a cada una de ellas. En otra información, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida realizó un incendio de velas en el Arco en demanda de la no explotación minera. Ratificando una vez más que no quiere la explotación minera, que lo que queremos es el agua. Eso es lo importante para nosotros y eso lo vamos a defender aquí y en cualquier terreno, donde quiera que fuese necesario. Expresando nuestra oposición a la explotación de la mina y en respuesta a alguna intención del gobierno de que la mina en San Juan se explote. Para nosotros lo importante es el agua. El pueblo de San Juan está consciente y está en contra de la explotación de la mina en los Valles de México. Y en realidad es una constante. Finalmente, el ayuntamiento, a través del presupuesto participativo, inició la construcción de aceras y contenes en sectores con un monto de 1.4 millones de pesos. Cristian Mateo del Universo Ardía Cristian Mateo de México Cristian Mateo del Universo Ardía Music Let's hear Pro re stir Can Have ��